Esta tristeza mía, esta penata negra, la llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Y es que nadie logrará, quitarme de recordar, lo que siempre me decías Suplicante me pedía, mira hijo no te olvides, del amor de tus amores Nunca hagas daño a nadie, para que nunca te lo hagas Búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos, no busques amor vivido, porque luego sufrirás Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio Ni la estrella que alumbraba mi camino Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando, por mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando, por el amor de mi madre Y en vida se ama y cuando muere se recuerda con el corazón ¡Gracias! 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 Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando, por el amor de mi madre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!